Muy buenos días, con todos vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Hoy es 5 de junio del año 2018. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos para aprobación un acta de fecha 21 de mayo del año 2018. Aquellos miembros del Consejo que pudiesen tener algún tipo de observación con relación al acta, serán expresarlo en este momento. No teniendo observaciones con relación al acta mencionada, vamos a proceder a su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, serán expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Entonces pasamos a lo que son informes. ¿Algún informe en mesa? Si algún miembro del Consejo quiere hacer algún informe. No teniendo informes procederemos a ir a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 490 que aprueba el texto único de procedimientos administrativos Tupa de la Municipalidad de Miraflores. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si hubiese alguna intervención, no teniendo intervenciones, vamos a proceder a su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta modificación, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba el proceso de selección para el arrendamiento de los módulos o espacios comerciales de propiedad de la Municipalidad de Miraflores por subasta pública, según el detalle que obra en anexo adjunto y que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo tampoco debate en este punto, vamos a proceder a su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este punto, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, hacerse efectiva a partir del 7 de septiembre del presente año y hasta el 7 de octubre de 2018, en atención a su participación como candidato en el marco del proceso para las elecciones municipales 2018, de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales de la República. A realizarse el 7 de octubre de 2018, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Con la tingencia de que el periodo comprende tanto el día inicial como el día final, o sea, los dos 7, ¿no es cierto? Eso que quede muy claro, por favor. Muy bien. Procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta licencia, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el señor regidor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, hacerse efectiva a partir del 7 de septiembre del presente año y hasta el 7 de octubre del 2018, en atención a su participación como candidato en el marco del proceso para las elecciones municipales 2018, de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales de la República. Para el 7 de octubre del 2018, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No tenemos debate. Procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta licencia, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, hacerse efectiva a partir del 7 de septiembre del presente año y hasta el 7 de octubre del 2018, en atención a su participación como candidata en el marco del proceso para las elecciones municipales del presente año, de alcaldes y regidores de consejos provinciales y consejos distritales de la República, programado para el 7 de octubre del presente año, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la señora regidora Valia Isabel Barac Pastor, hacerse efectiva a partir del 7 de septiembre del presente año hasta el 7 de octubre del 2018, en atención a su participación como candidata en el marco del proceso para las elecciones municipales del presente año, de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales de la República, programado para el 7 de octubre del presente año, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, si no se expresan en señal de conformidad, se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino, del 2 al 6 de julio del presente año, por motivos personales, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje de la subgerente de desarrollo ambiental, Pamela Lucía Bravo Ortiz, del 13 al 16 de junio del presente año, inclusive a la ciudad de Madrid, España, para su participación en representación de la municipalidad de Miraflores, en el evento FSMS Soluciones Medioambientales Sostenibles, así como en la premiación del concurso Escobas de Plata, Oro y Platino 2018, organizado por Ategrus y demás encuentros y actividades conexas, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, si no se levanta la mano en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a solicitarle a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para que todos los acuerdos tomados esta mañana sean acuerdos válidos y que se puedan ejecutar en estos momentos. Aquellos miembros del Consejo que están a favor de aquello, si no se expresa la mano en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No habiendo más temas que tratar, se procede a levantar la sesión. Gracias.